Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Levillator y estamos aquí en Overlord Rising Hell, continuando lo dejamos, vámonos antes de que el bicho ese me asquero, me mate todavía más, vamos a Semprinoctis, continuamos donde lo dejamos, si vemos, realmente eso nos quedan las misiones de Semprinoctis, entrar a las entradas tierras enanos, raíces de Oberon y matar a Oberon. Así que vamos al loro, y luego aquí está lo de las colinas que es el infierno, pero eso ya lo haremos en algún momento, algún episodio extra será pasándonos el DLC de Rising Hell, pero bueno, de momento Semprinoctis, vale, pues 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es verdad, tenía hora a sacarme a de estos, tengo 30 esbirros ya, eso es una buena horda, eh, realmente somos una buena horda. Que son gratis, de momento. Vale, me quedé cerca de las raíces de Oberon, porque abrí una nueva zona y tal. ¿Qué? ¿Qué? ¿El dinero? Ese bug ya me pasó una vez, ¿no? A mí no es una vez ya me pasó. Vale, venid. Vale. Pasad por ahí, por favor. Que sois idiotas. Así me gusta. No, quietos ahí, quietos ahí. Vale, que voy. Ya está. Tengo una horda poderosa, ahora. Con 30 esbirros ya eres bastante poderosa. Oye, ¿y esos? ¿A esos los habíamos visto? Creo que no, eh. Nada, vosotros dame cosas. Pero tal, son gratis. Eh, ¿por dónde? Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Este camino le he hecho hoy a 500 veces. Ahora aquí están los bichos estos. Que los voy a ir matando, porque si no... ¡Hala! Vale, ahí está Oberon. Y abrimos una raíz por el lado suyo. Por su lado, exacto. Por aquí hay un nuevo camino. Así que vamos a seguir este camino. Aquí creo que ya estuvimos. Aquí sí, seguro. ¿No hay nada aquí? Ah, vale. Esa planta iluminada. Pensaba que era algo. ¡Eh! ¡Cofre! ¡Oro! Vale, eso aún no podemos cogerlo. Nos hace falta romper esta raíz. Vale. Aquí de fuego, vale. Voy a evitar venenosos. Vale. Pues... Zarkos para allá. Ah, mira. Está ahí directamente a la raíz. Ah, pues qué bien. ¿Ya? ¡Hala! Todos a romper eso. ¡Hala! ¡Fuera! Vamos a coger el objeto. Sea lo que sea. Y ya nos queda la última raíz de Oberon. Que será por aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! Eso mola. Pero es que ahora tenemos que acompañarles, ¿no? Sí. Solo van a morir, seguramente. Bueno, les dejo que hagan lo que quieran ellos. Ya llegarán. He matado todo lo que había detrás suya. O sea, deberían llegar. Vale, con que yo esté un poco al loro y vea que... Que no baja el 25, entonces es que habrán llegado. Vale, ahí hay... ¡Uuuh! Guay, hay agua. Ese objeto requiere agua. Aquí hay híderos normales. Vale, he visto la raíz por allí, así que... Vale, voy a coger... ¡El conjuro defensivo lo protegerá de cualquier enemigo que se le acerque! Guay. Vale. También tiene una fuerza que los lanzará por los aires. A eso se ha perdido. Vale. No, espera, yo quiero... Vale, a ver, todos... Quedaos aquí. Y Zarkos, venid. Me seguís y venís por aquí. Mira, estos son cinco juntos. Vale. ¿Qué vais a hacer con esto? A moverlo. ¡Uh, ranas! Vale, pero esto sirve para qué? Para que venga por aquí. Pero claro, no puedo todavía. ¡Ah! Hay que romper la raíz. ¡Horreo a la rana! Son muy débiles las ranas estas, eh. La raíz debe estar por aquí, seguro. ¡Eh, mírala! La última raíz ya la tenemos. ¡Ah! ¿Llego? ¿La puedo destruir, no? Sí. ¡Por fin! La última raíz. Vamos a matar a Oberon. Vale, vamos a matarlo. Vamos a matar... ¡Vamos, matamos a Oberon y ya volvemos! Pero primero Oberon. Oberon es lo importante ahora. ¡Oh, tenemos esto! ¡Por fin! ¡Sí! De hecho, pillaría estos y los desharía, pero no puedo. Así que nada. Venid y ya está. ¡Volvamos! 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 Los otros cinco, ya digo, los he perdido porque están tan lejos que no... ¡Ah! ¡Volvamos! Estamos esto aquí ya. Vale. Están tan lejos que no van a venir. ¡Venga, Oberon! ¡Por fin te puedo matar, macho! Lo que tú digas. Ya llaman, estabaho. Ya llegan. ¡Ya llegan! Tendría que romper alguna raíz o algo así, ¿no? De ese palo Eh, uuuh, ranas ¿Podéis ir a por él? Ahora, ahora, ahora Ahora no se está protegiendo ¿No podéis ir a por él? Ah, no, no podéis ¿Seguro? Ahora, ahora, ahora Solo tengo que huir de las... Ahí, 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 ahí Paliza, paliza, paliza ¿Dónde? Oh, unicornio Ah Rehibible Venga, a ver, los curadores, los curadores O sea, debería usar magias Tengo esta Una parte, me aleja a los enemigos o algo así Nada, pues voy a hacer más suertes a los... Venga, venid Uh, ogros Esos son bastante tochos, ¿eh? Preparados, chicos Vale Vale A por él Vale, primero por este Vale, ahora a por el ogro Vale, volved, volved, volved Solo he perdido a uno, bien Vale, a por él Uy, qué paliza Venga, por el verón ¿Queda alguno? Ahora, 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 ahora A por él Nada, ya está muerto No he gastado nunca, homerón Ahora puedo ir yo directamente, ¿no? Eso voy a hacer Mira el esbirrito Venga, va Yo mime conmigo Hasta luego Hasta nunca, overón Eh, una cueva La entrada de los enanos, ¿puede ser? Bien Bien Un nuevo conjuro defensivo Vaya por Dios Se lo ha llevado el sueño eterno Sí, es una forma de decirlo Tierra se agita bajo nosotros Sempinoctis renacerá Sí, es una forma de decirlo Trae la estatua de la diosa madre con nosotros ¿Qué dices? Bendición de los elfos Y todos los árboles de este bosque te alabarán ¿Qué dices de la estatua? Hala La defensa impactante funciona como un conjuro defensivo normal Pero sirve de algo más Sí, sí, sí Aturdirá a sus enemigos Con lo que tendrá tiempo para asestarles un buen calcet Vale Bueno, vamos a guardarlos a todos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Como si están tontos Vale Ahora lo mismo 10 de aquí 10 de aquí Vale, así me vale Vale, a ver Pues podría seguir por allí Por allí hay camino Todo eso es camino que no he hecho Y por aquí también había camino Por aquí hay zonas que no he hecho Pero voy a seguir por aquí Y ya está Si me dejaba algo, pues me dejo algo, ¿sabes? Tampoco, eh Aquí sí que echamos un ojo Nada, dinero Mucho dinero Pues bien, pues me puedo comprar más El casco y tal Nada, por aquí Vale ¿Será esto lo adelantado de los enanos? Era que los enanos habían robado la estatua, ¿no? O sea que Porque han dicho que era la estatua de Diosa Madre Entonces aquí están los enanos Probablemente Ah, no No está la salida, ¿eh? Ah, vale Guay Los enanos, señor Son como barbas grullonas con piernas Barbas empapadas de tormenta ¿Y son malos? Tengo que matar enanos Pensaba que las disputas del buenano Eran cosas del pasado No, señor Los dos sospechos Notan bien a nada Que sea más blando que ellos ¡Horrea! Y cualquier cosa es más blanda que ellos ¡Qué guay! ¡Presente vos! Ah, ah, no No habrá que pegarse contra esa cosa, ¿verdad? Bueno, por aquí no podemos ir O sea que No es mi problema No es mi trabajo Mi trabajo, es mi trabajo No es mi fucking job Esos son inanos, ¿no? Míralos Enanos mineros A tope con Tolkien A los enanos les gusta todo lo que dispara o quema Y sobre todo Lo que explota Esa será su perdición, señor Sí Entonces hay que matar enanos No, no No se dialoga con ellos Hola Me ha estado Reagrupación Bueno, nada Vamos a morir Vale, hay que destruir las casas Como en Hobbiton Mola porque Básicamente Terminas con toda la Con todo un mundo de tierra media Y fantasía medieval Super clásica Pero eres amigo de los elfos O sea, los elfos son los únicos que les han hecho caso Prefiero que A los elfos no les han matado Les han hecho caso Bueno, a ver Estoy perdiendo algún que otro Esbirro, pero Ok Es muy fácil esto Easy, easy, easy Vale, todo esto roto Vamos a romper esta casa Por si acaso ¿Esto lo puedo coger o algo? Vale Objeto ¿Cinco más? ¿Puedo tener cinco más? O sea, estaría muy roto Ah, vale Había visto Mira, este tío de aquí Va vestido con el Con uno de los Estos de Semprinoptis Pensaba que era el malo Me había preguntado ¿Qué narices era? En Semprinoptis Entonces ya no nos queda nada Solo devolver la estatua de la madre Y eso está aquí O sea que Genial Vale, volvemos Que estamos al lado Y a ver si saco Tres esbirros más Normales Son cinco más Probablemente Yo creo que sí ¿Cuál será el máximo? ¿Cincuenta esbirros? Es un montonazo, ¿no? Pero sí Parece que son cinco más O más magia O más vida Ah, maná Vale Pues hace mucho que no veo Estas de vida, ¿eh? O sea que me debo de haber dejado bastantes Porque más o menos Deberían estar a la par Maná y vida Pero de maná Tengo tres barras más Bueno Por aquí no hay nada, ¿no? Una casa menos Vale, que me quedaba uno ahí Dando leches Va Defeccionante Hola Me roto vuestro pueblo Vale, hay que tapar eso, ¿no? No entiendo para qué sirven los limacos Existen simplemente para ser aplastados Puede que estos seres sean mortíferos Pero no les gustan los enanos Tal vez Nos sean útiles Vale, yo cierro eso y Me da igual No, no No quiero más bichos Gracias Vale, esto estará para Pasar para allá Aún así y todo Y por aquí que hay No, es un enano Ah, elfos Suéltanos Suéltanos Porque ayudamos a los elfos Antes de que vuelvan los guardas A mí los enanos me va a gustar Déjanos morir con dignidad Forastero Sí, sí, sí Lo que quieras, pero La diosa madre nos ha abandonado No nos hagas lo mismo La diosa madre nos ha abandonado No nos hagas lo mismo No se, me molan más los Los enanos, tío Volved, volved, volved No, habéis tapado la Tuntos sois Adas Habéis destapado esto, tío Ah, no Son las cosas esas Matando mi gente A ver dónde van los elfos Anda Una raza tan orgullosa Reducida la servidumbre Hasta los dioses Tienen sentido del humo Madre mía Cuanto enano Bebiendo cerveza Cumpliendo tópicos Esas tuberías Traen cerveza Desde la fábrica ¿Y ese mago? Se sube bastante a la cabeza Hay que ir a la fábrica De cerveza enana Como los espirros Los enanos sacan toda su furia Cuando beben Así que Cuidado, señor Vale Uy, que vienen Que vienen, que vienen Van a venir, eh Quiero romper la mesa No sé si se puede Vale, vienen los enanos, eh Yo creo que si los metemos ahí a todos Oh, hay que desatar esto Vale, vale, vale Y entonces aparecen las babosas Así me gusta Babosas infinitas Que se maten entre ellos Y entonces vamos nosotros Anda, anda Que la paliza que le cae a las babosas Es pequeña, eh Vale, vamos Todos y ya está Vale, vamos Todos y ya está ¡Hala! Ya podéis cerrar esto Vale, ya está Vale, ya está Tenemos una pérdida Está bastante bien A la beber Venga, chicos Festín Otro objeto Nuevo concurso Ah, mira, me están dando una de magia Este es el de Conjuros Vale, ¿algo más? Por ahí hay cosas Las bombas no podía hacer nada con ellas, ¿no? Ok Tú, ven aquí Ah, el del Conjuro se ha ido, ¿no? Sí, está por allá Sí, supongo que se habrá ni opaga ¿Ha meado? Cuando se les pasa el efecto ¿Mean? ¿En serio? Madre mía Qué escatológico Estarán por aquí, ¿no? Se han seguido el camino Ah, míralos Conjuro de esbirro O sea, ya tengo En teoría los tengo todos puestos O sea, no sé por qué Le da más Pero ¿cómo me lo cambio? ¡Oh, vale! Que hay más Que hay F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 Este es el ahorda honorable, ¿no? Vale, me la voy a dejar Porque es lo que más hago Hacer más fuertes a todos los esbirros Es lo que más uso Así que me la quedaré Ah, vale Vamos por aquí Vale Vale, pues la derecha ya la hemos hecho Así que vamos por la izquierda Vale Vale Oh, perfecto Atajo ¿Es una entrada al infierno? No, no, esa es la... Están atrapados ahí por esas bestias viscosas ¿Para qué sirve el oro? ¿No se puede comer? ¿Dormir sobre él? ¿Y usarlo como arma? Ya ¡Elfos atrapados y oro! Me siento como si estuviera en el paraíso Ya, pero esa cosa... No va a ser fácil de... Me parecen pocas Saqué a la mina de oro Pero ¿Cómo lo hago? ¿Lo puedo matar? En plan, ¿Matar? A ver, si es una de estas de ver quién es más bruto Pues supongo que... ¡Ah, pero tío! Eso es facilísimo Mira eso Ni me ha costado Vale, ahora he anulado la magia Esto sacará babosas No, 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 entonces nada Devolverlo Supongo que si vienes aquí y no eres suficientemente fuerte Distraes al ogro con babosas Pero... No sé, tío No me ha matado ninguno, ¿eh? Bueno, mina de oro Vamos Hacemos la mina de oro y... Ha sido súper absurdo, ¿eh? Pensaba que sería un bicho que no le quitaría nada Pero le destroza bastante fuerte Vale, así vamos a la torre A la pata seca A la diosa madre ¡Hemos respirado aire fresco! ¡Oh! Que robagosa, ¿eh? ¡Mírala! ¿Se la ha comido? ¿Se ha comido el oro? A la pobre criatura Le va a doler el estómago Lo mejor es que no sufra ¡Debe de doler! Casi sigues fuerte ¡Meeh, no tantos! ¿Me ha salvo? ¡Hala! ¡Se la abrió! Si buscas oro Hay mucho en las profundidades de la mina Iremos, iremos Prefiero morir en la tripa de un limago A que Abundio se haga con él Su codicia ha costado muchas vidas Por aquí Por aquí la profundidad de la mina Vale, vamos a ver Cómo entregan el oro ¿Ya? ¡Ajá! Vale Por aquí no hemos ido Porque pensé que por aquí sería el camino principal Pero me equivoqué ¡Hala, vámonos! ¡Neh! Debería dejarlo ya Vamos a dejarlo aquí En el siguiente episodio ya nos hacemos la mina Y ya está Pues ¡Hala! Hemos matado a Oberon Y hemos completado esta parte Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! Voy a seguir para no perder la horda Pero bueno ¡Adiós! 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 Gracias.